Música Daremos a conocer en conferencia de prensa operativa por parte del comisionado mayor Sergio Gutiérrez jefe de la delegación policial del departamento de Rivas el resultado de una operación como parte de la estrategia de muro de contención donde se logró ubicar una cantidad importante de droga que circulaba o pretendía circular proveniente de Costa Rica rumbo hacia el norte por la frontera con el comisionado mayor va a dar a conocer los resultados específicos Buenos días, la mañana de ayer mañana de ayer 14 de diciembre aproximadamente a las 2 de la tarde como resultado del trabajo de manera coordinada con todas las especialidades de la policía nacional en el puesto fronterizo de Peña Blanca del municipio de Cárdenas logramos detectar un cabezal matrícula guatemalteca que conducía el señor Luis Alberto Estrada Pereira de 33 años venía procedente de Costa Rica transportaba bobinas para elaboración de papel las transportaba con destino a Guatemala al momento de la inspección en la parte superior de lo que se conoce como rompeviento se detectó una caleta que al iniciar el trabajo de inspección se detectaron cuatro maletas cuatro bultos en donde ocultaban 95 tacos de cocaína que al someterlo a las primeras inspecciones las inspecciones preliminares y la prueba de campo nos dan un resultado positivo de cocaína con un peso de 113 kilos y 551 gramos en la parte superior de lo que se conoce